Tema número 5. Propósito de la estrategia. ¿Pero para qué sirve la estrategia? ¿En qué ayudará en nuestra gestión dentro de la institución educativa? La estrategia, por su papel vital, es uno de los campos más prolíficos y estudiados de la gestión de una institución. Su complejidad e incertidumbre es fruto de la síntesis que realiza de los elementos de la institución y del entorno. Despierta un gran interés porque marca el argumento del drama en el que se decide, el destino de las empresas y del que resultan sus mayores aciertos y sus más denigrantes fracasos. La estrategia no es más que una decisión sobre las metas, objetivos y acciones de la organización para prosperar en su entorno. La toma de esta se produce tras un análisis del entorno de la institución, sus mercados y sus competidores. La estrategia debe ajustar los medios a los objetivos. Las acciones que prepara no consisten solamente en las tareas necesarias para conseguir de forma inmediata un determinado objetivo. También consisten en programas mediante los que se crean capacidades para mejorar la consecución de esos objetivos en el futuro. La estrategia requiere seleccionar unos mercados atractivos y conseguir una posición competitiva favorable en los mismos. Esto conlleva la decisión sobre tres aspectos. Selección de los estudiantes a los que se van a servir. Selección de la proposición de valor que se les proporcionará. Selección de las capacidades que permitirán crear valor tanto a los estudiantes como a los maestros y administrativos. La estrategia implica elecciones, tomar unos caminos y descartar otros. Así, las soluciones de compromiso que tratan de evitar las tomas de posición suelen ser castigadas duramente. Estas elecciones permiten apreciar que las decisiones de segmentación, posicionamiento y diferenciación son vitales en la estrategia. Como también lo es decidir y cultivar meticulosamente las capacidades necesarias para desarrollarla. El propósito de la estrategia es mejorar la posición respecto a los competidores. En el caso de las administraciones e instituciones no lucrativas, pasa por desarrollar en profundidad su misión de una forma eficiente en costos. En el de las empresas, pasa por construir y utilizar una ventaja competitiva que les permita satisfacer mejor a los clientes y retribuir mejor a sus accionistas. El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través de un sistema de objetivos y políticas mayores una descripción de lo que desea que sea la institución. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo debe cumplir la institución sus objetivos, puesto que esta es la tarea de un número enorme de programas de sustentación mayores y menores. Las estrategias se conciben pensando en desplegarlas durante un periodo determinado. El horizonte de planificación. Este horizonte ha de ser acorde con las características del sector. En sectores estables, con pocos jugadores, con unas barreras de entrada elevadas, que requieren unas inversiones a largo plazo. Los horizontes serán relativamente largos, dado que las inversiones crearán compromisos muy duraderos. En cambio, en sectores con un constante flujo de jugadores, con una tecnología cambiante e inversiones que rápidamente se convierten en obsoletas, el horizonte será muy corto. Normalmente, la estrategia se desarrolla mediante un proceso formal, cuyos resultados se plasman en un plan estratégico. Este sirve para comunicar dicha estrategia a otros niveles, ya sea a los estamentos superiores para su evaluación y aprobación o a los inferiores para su implantación. En el caso en el que la estrategia se refiere a una nueva unidad de negocio o de empresa, el documento en el que se plasma se acostumbra a denominar plan de negocio o plan de empresa. Por esta razón, es tan importante la estrategia, dentro de la cual se toman unas decisiones que tienen las siguientes características. Son importantes, comprometen recursos significativos. No son fácilmente reversibles. Pese a la similitud que hemos comentado entre estrategia militar y empresarial, y al hecho cierto de que muchos conceptos empresariales tienen su origen en antecedentes militares, existen al mismo tiempo importantes diferencias entre los que se entienden como competencia en uno y en otro campo. Mientras que en el ámbito militar, el principal objetivo reside en la derrota del enemigo para ganar la guerra. Desde la empresa se entiende la competencia más como la coexistencia con sus competidores que la definitiva eliminación de estos. Para entender mejor la naturaleza de la estrategia, es conveniente analizar sus orígenes. Según ellos, se les clasifica como formuladas, consultadas, implícitas e impuestas externamente. Formuladas, la fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de la administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar las operaciones de sus subalternos y o subordinados. Consultadas, en la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su origen en consultas que se hacen sobre casos específicos y especiales, que para su absolución suben a lo largo de la escala jerárquica. Implícitas, sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es práctica usual dentro de una institución.